Hola que tal amigos sean bienvenidos al ámbito el espacio en donde analizamos comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte Junior ya piensa en lo que sería su nómina para el próximo año y para eso ya tiene un nombre en carpeta se trata de William Tecillo, defensor central para muchos lo cierto es que en el último tiempo de su carrera viene jugando como lateral izquierdo desde que llegó al fútbol mexicano y también ha sido utilizado en la selección colombiana de fútbol en esa posición ahora viene a cumplir con un rol en donde Junior tiene ausencia desde que se fue Gabriel Fuentes y ha sido utilizado Edwin Velasco por ahí también está Freddy Nestrosa pero Junior piensa en traer un lateral izquierdo que conozca esa posición ¿Es William Tecillo el jugador indicado para asumir ese rol o a ustedes les gustaría ver a otro jugador en esa posición? Yo los invito para que den su opinión en la caja de comentarios y también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en redes sociales Yo soy Jordano Humada para El Ámbito El Ámbito.com El Ámbito.com